La bolquita nomás ¡Eso! ¡Palma! A ver esas palmas A ver Kike El carácter viene en las auroras Hoy me traigo una bonita Y la bolquita De una silla De tu vida Y me tomo De tu sonrisa De tu sonrisa De tu sonrisa Y de tu sonrisa Y de tu sonrisa Y de tu sonrisa Y de tu sonrisa Al llalar el corazón Y de tu sonrisa Y de tu sonrisa Y de tu sonrisa Y de tu sonrisa Al mirar el manjar Y la buena de tu corazón Y de tu sonrisa Y de tu sonrisa Poder ir dentro Y de tu sonrisa 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 Mientras que la... Al llanar y por el ser, es el potro de tu corazón. Y frenar en tu pasión, siempre el campo verde del amor. Al mirar el manjar, en la fuente de tu corazón. Fue la miel de los dos, que no son la vida de amor. ¡Vamos! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor!